¡Ay, me primero, el conquistador, bravo guerrero, a todos mando! Combatiré, caballeros, con valor y con honor, conquistaremos un reino, un reino, para el amor. Levantaré vuestra escada en su cruz. Vais atrás que dejaremos al mundo un trono para soñar. Al desembanta el sol y en bruta la belleza esclavo. El amor jamás tendrá por su hermosura esta tierra de amor y de sol. De esta isla ordenó el conquistador para que vivan en ella. Eterno, dios de amor, Jaime I, el conquistador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!